El Ayuntamiento de Vilamarchan ha desarrollado una aplicación gratuita para dispositivos móviles de información municipal y participación ciudadana denominada Vilamarchan TINFO. La aplicación permite a los vecinos de Vilamarchan notificar directamente al Ayuntamiento en tiempo real diversos tipos de incidencias, averías o desperfectos que puedan encontrar en la localidad. Con la geolocalización se ubica la situación exacta de donde se ha detectado la incidencia. Se puede hacer una fotografía o elegir una previa de la galería. Y en el apartado de observaciones se tiene la opción de describir los detalles de la incidencia. Unos sencillos pasos y la comunicación llega directamente al responsable municipal del área correspondiente. Un servicio totalmente gratuito con el que el ciudadano contribuye a un mejor funcionamiento de los servicios municipales, proporcionando a los técnicos la información necesaria para mantener un buen estado del municipio. Vilamarchan TINFO se convierte en una herramienta que facilita al responsable municipal toda la información sobre las incidencias registradas de la localidad, permitiéndole mejorar su gestión y la coordinación con diferentes proveedores de servicios. Una vez realizadas las gestiones pertinentes, recibirás una notificación informándote del estado de la incidencia. La misma aplicación incluye un apartado de bando municipal con información de servicio, noticias locales con toda la actualidad del Ayuntamiento y un espacio dedicado a teléfonos y direcciones de interés. También cuenta con una agenda de eventos y actividades y la posibilidad de recibir avisos de recordatorio. Vilamarchan TINFO se puede descargar en el App Store para iPhones y en Google Play para Android. Vilamarchan TINFO, una herramienta de información y participación ciudadana que el Ayuntamiento pone en tus manos.